así es como nos acercamos una vez más a crear vídeos contenidos que muchos un día nos pidieron y hoy estamos presentes creando este tipo de vídeos buenas gracias como están qué bueno me alegra este es decir yo que les diera como está haciendo bastante enferma un poco no mucho y qué es lo que la enfermedad que usted tiene para que no se mexica úlcera sí pues fíjese de que nosotros la otra vez tratamos un caso similar al suyo no igual va similar la verdad se logró el objetivo a mucha baja y pero podría destapar su su pie para mostrarle a la gente que traemos un apoyo para usted pues lo tiene muy muy vivo muy vivo lo tiene y que se está aplicando yo ahorita me acabo de tapármelo tengo pegado ah lo tiene pegado si no lo quiere mostrar aquí mostrarlo allá es muy vergonzuda no pero si no no si ahí se le echa de ver también mira la diferencia de acá con este mirá si se le da de vergonzuda cuántos años tiene usted de tener esa enfermedad como unos 30 años 30 años de estar enferma pero hablando del pie también tengo tanto tiempo como cuántos años solo del pie es el malo que le salió eso 30 años y cuántos tiene usted 55 55 55 años a los 15 años 25 a 25 a 25 esto es un mal calculador hasta que ahogué ah ah pues fíjese usted que una persona que siempre ha colaborado acá en el canal va le mandó un apoyo ajá le mandó un apoyo de mil quetzales pero lo que siempre hemos hecho nosotros es administrar dinero o sea lo que significa que la tenemos que llevar hasta el centro médico a un doctor a un doctor comprarle la medicina y que le chequeen ajá para que el doctor de que lo que realmente es ajá para que es la otra vez el de las cómo se llama la señora de aguas a ver va doña patrocinia doña patrocinia ajá petrocinia o patrocinia no sé cómo se llama el rosario el rosario el rosario se le curó ajá y la última vez que le dejamos medicina fue para un mes y medio si ajá y que rosario es el? rosario este de aquí la conoce dos doña patrocinia ajá solamente que sea doña margarita hay una doña que se llama doña margarita se llama el pie si le voy a enseñar una foto enseñarle pide donde ella sale ajá porque ella conoce como ella ya es como viviendo se va yo estoy sin desconfianza ajá pero también saber si usted esta de acuerdo en ir al medico porque obligatorio no es a eso usted quiere verdad ajá porque se ayudan a las personas que si quieren que se les ayude la verdad que yo he estado internada del pie y se me juro me sana y me sale mira acá estoy con la señora te acordás de no la conoces? ajá es doña la uja de don Cristóbal acá que pide acá se le acabé de chuchitos sabe jajaja deje verde y le estallan al segundo puente la de doña margarita ah como se llama eso? yo que le hice su nombre petrocinia petrocinia no se como mmmm no 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 yo si no muchas personas muchas personas muchas personas las que viene a vender por aquí ajá pues si entonces que lo que pasa es que nosotros que si la vamos a llevar la veamos ahorita de una vez va? si definitivamente la vamos a llevar al medico a eso venimos mas que todo ahora si no quiere pues tampoco usted porque pero que consiste así que se la llevaría es por su pie curarme su pie nada mas es que miren pues la llevaríamos al doctor que la revise y luego la traemos otra vez pero hoy mismo si hoy mismo hoy por eso venimos ahorita osea como quien dice a una consulta si eso me dice y entonces el doctor le va a chequear y le va a bajar su medicamento a ella y se viene hoy mismo si porque ella lo que tiene miedo es que se quede internada a hacer por cuenta ah no es que no va a ir a un hospital va a ir a un doctor una clínica particular lo que pasa es que tampoco tenemos una gran cantidad de dinero la otra vez con la señora se fueron exactamente dos mil quinientos quetzales fueron dos consultas y la verdad es que en la primera vez se trató la que es la la llaga como se llama la úlcera se trató eso primero y después se trató para que la sangre circulara porque ahí la sangre no esta circulando bien no pues ajá entonces se trata uno primero y después el otro se fueron dos mil quinientos quetzales esta vez solo hay hay un presupuesto de mil quetzales pero si hay alguien que desea apoyar a la señora pues muchas gracias imaginen muchas treinta años de que tiene el pie así pues más tiempo ajá más tiempo sí ella tenía entre dos y quince va entonces al menos vamos a hacer el intento nosotros sí pero que debe ser yo y usted se lo ha tratado dice va sí la verdad que yo estaba internada por esa enfermedad que tengo en el pie pero si se me cura y me voy de otra vez sí porque la señora aquella dice que se le quería volver a hinchar va como no pues ese es otro señor ese es otro asunto ese es otro asunto ajá y será que no tiene cura eso pues bien va a ver que le han dicho a usted pues señorita no me han curado así pero me duele salir no pero mira el grave error también porque igual la otra señora en la primera en la primera etapa podríamos decir ella no se cuidaba ajá se le trataba así con buen medicamento usted pero no se cuidaba pues sí comía frijol comía chile así más peor se le ponía al tiempo era lo mismo ajá pero mira rita te van a llevar digamos te llevan hoy y hoy mismo te traen te van a ver te van a examinar no te vas a quedar por ahí le van a hacer el examen aquí del azúcar también sí pues te van a hacer exámenes o qué medicamento le han recetado a usted pues la verdad que a mí los gringos me llaman los gringos sí ahora vienen los quichelenses nosotros somos de quichén pura hierba pero eso fue el año pasado que vinieron así de casería pero ahí siempre así en hospital ahora vienen los de quichén no los gringos de la misma tierra los gringos no lo han sanado nosotros sí con pura hierba y se la van a sanar con puro caldo de chipilín ah si se pone con puro caldo de chipilín sin sana o tu quilete mira si ella tiene unas hortalizas de chipilín sí y la piña también es de este no sí ah la que bonita también piña es sí piña es se va o no se va o qué quiere hacer ajá porque mire para nosotros las personas mandan el aporte nosotros lo administramos va pero también que ustedes pongan de su parte si quieren ir o no eso sí ya no nos corresponde a nosotros igual no los vamos a sacar obligados obligadamente no los vamos a sacar porque aquí lo que están haciendo es ayudando a las personas muchas gracias cual se agradece bastante y mira rita te llevan hoy te traen y de ahí te quedas convencido o sea que no se los hacía y ya estuvo no porque eso fue es que me traen hoy mismo sí obviamente para que la vamos a llevar si no te tenemos que a trabajar que los otros gringos, los gringos tienen aviones nosotros no nosotros no en bicicleta no en tren no en patineta así se viene circulando si se pueda bien y con el pie bien bueno pues sí aprovechar y se llevaría el mismo doctor verdad? ajá fue la una enfermera fue la que me atendió la otra vez ajá gracias a Dios llega la oportunidad se ve mucho enamorado le graiteado bueno pues de que si vamos a aceptar la ayuda y de que se va a ir se debería arreglar o no sé si se va a ir así porque el tiempo vuela si ya son las 12 y 47 o que dicen los chicos la llevamos también va ya son las 12 y una vez va la una digamos va y nos vamos rapidito para la nueva va te quitan la nueva hasta lejos si y el regreso va a ser si pero lo bonito es de que no es no es no hay piedras pues que es carretera si no hay piedras pero el problema está Sandra en que la hora de regreso entonces ah las horas fíjese muchas de que ahorita que me acordé no la podemos llevar ahorita por qué saben por qué porque le tienen que hacer el examen del azúcar ajá y es en pleno ayuno en la mañana ajá entonces le hacen le pinchan aquí ve ajá le quitan un dedo y después usted se va a quemar se va a quemar se va a quemar digo y después vuelve otra vez y la vuelven a pinchar ahí es donde sale si usted es diabética o no es diabética ajá ajá y todo eso pues incluye también el paquete de la curación va usted entonces ya ahí le van a decir que medicina darle va y después ya van lo primero que van a hacer es tratarle la úlcera y después van a tratar la circulación de la sangre pero como le digo solo hay mil quetzales y pues ahí sí nos vamos a acoplar a los mil quetzales vamos a hay los mil quetzales lo mandó el canguro ok bueno amigos entonces estamos ahí pendientes vamos a hacer el otro video cuando la llevemos al médico algunas palabras que tenga que agregar ahí en forma de agradecimiento a esta ayuda yo le he dicho si se quiere ir o no ajá nos vamos o no nos vamos a la otra vez a la otra vez sí hoy no entonces no hombre es en ayunas sí porque hoy no da tiempo es en ayunas es en ayunas pero si desea que la llevemos al médico o se nos va a esconder cuando vengamos si no no voy a esconder porque si no quiere va a ir y sale otra señora que tiene bolsa y la otra señora si va a querer que la llevemos eso sí mire pues le vamos a hacer muy claro o sea si usted no quiere entonces obviamente no tampoco tampoco podemos dejar el dinero se lo vamos a consultar a la persona y si él dice ah denle el dedo entonces se lo venimos a entregar va no crea de que si usted nos va a decir no va aquí están los mil quetzales tampoco va se lo vamos a consultar primero al canguro a quien envió si él dice ah déjeselo entonces nosotros se lo entregamos si él dice no va usen en otra persona nosotros lo usamos en otra persona y entonces la llevamos no lo que nosotros queremos es de que usted se cure pero si usted no se quiere curar pues y que ella tenga el deseo de ir va y que ella tenga el deseo de ir va pero entonces a la otra vez eso sería mañana mañana no cuando charles sentado mañana 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 temprano ajá mañana temprano sería en la lluvia en la lluvia ajá de repente yo ya no puedo venir a dejar bueno bien como dice de repente por el agua yo no me viene a dejar ahí no me viene a dejar ahí no me viene a dejar en el carro ¿cómo no? nosotros somos que se vayan a llueve a la lluvia en la lluvia venimos aquí así fue aquel día la otra vez que vinimos a la lluvia de los límites la lata se va jodía wey vamos en moto para la casa va si y en moto peor que ahora usted va a venir en carro no te va a venir llevando agua para la casa no se preocupe venimos sobreviviendo desde la primera guerra mundial segunda y otra la tercera cada lunar me marca las vidas que he reencarnado yo eso así dice y ganamos vidas bueno pues muchas entonces vamos a terminar nuestro video y a ver que tal si decide que la llevemos o no pero si dijo que sí o no no ha dicho pero el video ya se está terminando nos vemos entonces chicas y chicos del canal Sochapin